Hola, muy buenas queridos almarxigos y bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program y como veis, hoy no estamos en nuestro centro espacial, sino en nuestro centro de investigación y desarrollo porque básicamente, bueno, veis aquí que tenemos 932 puntos de ciencia que los conseguimos en la última misión que fue visitar Mimus, que estuvimos allí, mandamos unos Kerbal, estuvieron allí visitando la superficie haciendo algunas muestras de superficie y demás, y también tengo puntos de ciencia que he conseguido de alguna otra misión que he hecho por el camino pregunté básicamente que preferíais, si queríais que siguieramos nuestra carrera espacial o que investigáramos lo que vienen siendo los aviones para de esa forma investigar un poco más lo que viene siendo Kermin, y creo que lo que voy a hacer, aunque me la estoy jugando bastante es investigar la aeronáutica y empezar a crear aviones, esto es un poquito complicado pero bueno, lo vamos a intentar vale, entonces vamos a desbloquear este, voy a desbloquear también este, porque nos da estos motores, vale, que son más potentes y luego aquí, creo que ya nos desbloquea más motores este, pero tiene lo... esto que podemos, a ver si me explico, acoplarnos a otras naves vale, cuesta 300, igual es bastante caro, y esto que nos da la aeronáutica 160 lo vamos a coger y aquí tenemos la aeronáutica pesada, esto es un motor, muy interesante pero bueno, creo que no me interesa de momento así que vamos a mirar otras cosas, tenemos aquí mi línea de utilización, que tenemos también un puerto de acoplamiento vale, estas cositas, tengo aquí la electricidad, que si me interesa, vale, para futuras cosas aquí cosas de electricidad, esto que es un radiador grande, pilas de combustible, que es... pilas de combustible sí, bueno, supongo que esto, claro, consume liquid fuel y oxidizer y produce electricidad una batería de 1000 y un panel solar gigante en verdad esto no me interesa mucho esto quizás sí, porque trae esto para obtener más ciencia y antenas vamos a mirar por aquí, ingeniería, bueno, esta antena también me podría interesar los... esto no, esto es simplemente un... eh... estructura y esto si es para controlar, vale lo cual está bastante bien, remote, pila, cinta, variable bueno, no entiendo eso muy bien pero de momento se va a quedar así esto si lo queréis investigar, esto, a ver con aerodinámico, con sensores esto es muy interesante, porque tiene bastantes cositas podría hacer que un avión volara solo no sé si investigarlo, bueno, las ruedas es interesante investigarla y ruedas grandes no tengo puntos de ciencia pero no me interesa vale, por aquí nada 160, podría investigar esto sí, pero... ¿para qué? esto no me interesa quizás este o alguno de estos vamos a hacer este no sé, por... por variar un poco, ¿no? pues esto nos va a servir luego para... para cuando hagamos una estación espacial pero vamos a hacer este, ¿vale? nos quedamos con 42 de ciencia que ya no nos da para nada más, ¿vale? así que nada, vamos a empezar a construir nuestro avión no sin antes comprobar aquí bueno, tenemos a explorar dunas que no, pero bueno, tenemos aquí del espacio de Kervin, ¿no? habría alguno que sea... vale, no hay ninguno de... de hacer medidas en Kervin pero no nos importa porque tenemos una anomalía tal que hay en ese punto y vamos a intentar llegar nosotros estamos aquí y tenemos que cruzar este océano e irnos a esta montaña, ¿vale? o sea, vamos a intentar llegar hasta allí con un avión que vamos a construir ahora en un momentito a ver, lo vamos a construir aquí en nuestro hangar de aviones o de Space Planet son aviones espaciales, básicamente y bueno, hemos desbloqueado varias piezas entre ellas este cockpit, ¿vale? que como veis aquí no sé si pone si capacidad para dos Kerbal ¿vale? que en vez de un ingeniero vamos a llevar a un científico que en este caso va a ser este porque tiene más estrellitas ¿vale? luego obviamente pues quizás y solo quizás necesitaríamos una bahía de carga para ir poniendo aquí todas las cosas de ciencia que podamos el problema con esto a ver si yo dejo esto aquí esto aquí y pongo este aquí ¿este se queda aquí? no el problema con esto es que es un coñazo porque aquí hay un punto si lo veis pero aquí vale ahora sí me he dejado ahí y ahí pues entra perfectamente vamos a poner también varias cositas de ciencia entre ellas esto que me gustaría que entrara por dentro ahí mismo vale termómetro pues con que ponga uno creo que me sobra de hecho lo vamos a poner aquí esto es canal de superficie sí y de hecho lo vamos a poner aquí a ver sí ahí está perfecto vale esto no esto es canal atmosférico sí lo vamos a poner incluso aquí vale intentar equilibrar bien el peso y el barómetro pues por aquí también fuera y no hay problema ¿qué más necesito? bueno esto lo cerramos vale y el barómetro se queda todo ahí dentro muy bien cubierto vale necesitamos también una antena vale porque básicamente sin antena esto no funcionaría del todo bien aquí vemos que sale algunas piezas pero bueno eso no nos importa combustible como no vale pero me gustaría que solo tuviera combustible líquido como es este este solo tiene combustible líquido no necesitamos tampoco mucho a ver que vamos a poner dos por si acaso y esto tiene combustible líquido y esto también bueno vamos a poner este y le vamos a quitar esto vale y ahora los motores tenemos varios motores tenemos este que es el básico aunque es grande bueno primero creo que este es este que es más pequeñito vale que si miramos aquí a la derecha tenéis el engine ISP que es la fuerza que hace y hace 6400 vale y un truss de 20 este que es el siguiente hace 10500 y un truss de 120 y este tiene una velocidad máxima de 1.8 truss de 8.85 si un máximo de 107 y esto no se ve ahora porque eso pero vamos el caso que hay que hacer es aquí abajo vale de todas maneras nosotros vamos a usar este vale porque es como el motor de un superjet y una cosa muy importante que necesitamos a ver si lo encuentro es una toma de aire vale para qué porque estos motores necesitan aire para funcionar vale porque si no no funciona entonces primero antes de la toma de aire quizás sería interesante buscar por aquí una cosita muy chula que era parecido a eso pero que no reconozco ahora que era básicamente unas alas había unas alas todo grandota y todo chaca pero que ahora no encuentro pero bueno vamos a ponerle nosotros bueno me vais a disculpar porque es que he tenido un pequeño contratiempo vale y bueno he tenido que cortar el vídeo y la parte que he grabado mientras construyendo se ha grabado bien y bueno ya tenemos aquí nuestro avión construido vale lo último que estaba explicando era básicamente esto bueno voy a quitar este vale le he dado aquí y este punto amarillo nos muestra el centro de masa del avión vale sería si no sabes lo que es el centro de masa básicamente si tú ahora enganchas este avión desde ese punto exactamente vale pues lo levantaría vale y se quedaría equilibrado vale luego está el punto vamos a quitar ese para que no lo liais el punto aerodinámico vale que si os fijáis tiene una flechita más larga que es para donde va a hacer la fuerza aerodinámica que significa eso pues si tenemos la masa que es toda esta bolita gorda y tenemos el punto aerodinámico que es el azul eso significa que la aerodinámica de este avión va a hacer que la masa pues que este avión se sujete en el aire ¿no? vale eso es porque los aviones vuelan gracias a la aerodinámica de las alas vale por la forma que tienen vale aunque aquí la forma es parecida tanto por arriba como por abajo pero bueno vamos a dejarlo aquí voy a quitar también aquí esto estaba así bueno no lo voy a tocar vale lo que si voy a quitar esto a ver no se si lo he quitado vale eso por aquí y esto lo vamos a quitar esto vale por aquí bien entonces de esta forma vale hay que conseguir cuando construimos un avión que el centro aerodinámico y el centro de masa estén así exactamente en el mismo punto ¿cómo hacemos eso? pues básicamente yo este ala vale la puedo mover aquí vale puedo hacer así moverla y fijaos que al mover el ala pues se mueve tanto el centro de gravedad un poquito como el centro de aerodinámico vale entonces la dejamos así vale creamos el ala y hacemos que el ala se pueda mover yo por ejemplo he puesto esta pieza y esta otra enganchadas a esta grande para que cuando yo coja esta grande se muevan todas vale de esa forma consigo que que se mueva vale y bueno hacerlo así lo que nos va a facilitar es que el avión cuando esté en el aire o vaya a meter a risa o cualquier cosa que no se levante el morro que no se baje vale o que no gire para al lado porque si esto no está por ejemplo imaginaos que el centro este azul está un poquito más para adelante eso va a hacer que el morro se tiende a levantarse siempre vale porque el centro de masa estaría por detrás vale haría que el culo cayera porque pesa más vale y el morro se levanta si lo ponemos esto azul un poquito más atrás va a ser al revés el morro caería por detrás y el culo se levantaría vale del avión entonces bueno tenemos este avión aquí tenemos aquí a un ingeniero y un piloto que esto vamos a poner este científico y vamos a hacer una cosa que creo que la voy a hacer en no sé en las luces quizás es que voy aquí vale a ver switch mode eh toggle mode wet drive es que estos motores tienen dos modos de trabajo uno que es eh normal vale un motor de un avión normal y el otro que es que el post los post quemadores creo que se llamaba ahora no recuerdo bien que básicamente que bueno esto hace muchísima muchísima fuerza vale pero necesitaría eh necesitaría no necesitaría eh algún de estos es que no lo voy a poner da igual no pasa nada y otra cosa que le voy a poner luego explicaré lo del post con me ha dado si puedo y voy a poner aquí una rueda porque claro he estado probando el avión un poquito vale que es lo que tampoco he grabado y a ver voy a poner aquí una ruedecita por aquí voy a poner intentar poner cuanto más arriba mejor creo que así podría valer y le vamos a quitar para que gire para que esto pues no haga tontería y creo que así podría valer vale y por lo demás creo que ya podemos lanzar nuestro lo vamos a guardar así nuestro avión vale lo vamos a lanzar y vais a ver cómo funciona nuestro objetivo como ya he dicho a ver si esto carga vale vale voy 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 lo primero que hacemos en un avión es frenarlo y encender las luces fijaros que estas luces tienen o sea estas luces este tren de aterrizaje vale estos tres tienen una lucecita que parecen en un avión vale lo cual es bastante interesante y nosotros estamos aquí donde está el avión y tenemos que venir aquí vamos a hacer esto activar navegación y veis que se nos marca aquí el punto al que tenemos que ir vale entonces pues nada básicamente vamos a cortar el gas vamos a activar el sas y activamos los dos motores aquí tenemos para activar el modo que de hecho creo que voy a hacer una cosa a ver rever y vamos al space planet que básicamente es donde se construye y vamos a poner aquí en las acciones que usando el botón de abortar lo que haga lo que haga es que cambie el modo de estos de estos motores vale entonces vamos a lanzarlo vamos a lanzarlo de nuevo vale aquí estamos nada frenamos ponemos las luces activamos el sas cortamos gas y volvemos a marcar esto activar navegación vale entonces eso tenemos gas cortado activamos motores ahora mismo tenemos el freno pillado vale las ruedas que podría quitarlas pero sería un poco loco vale ahí está no estás haciendo ya ciencia las luces vale yo lo que voy a hacer es acelerar sujetando el freno vale se empezará a mover porque el freno no tiene tanta fuerza vale a ver voy a comprobar todos los sistemas esto no quiero que haga roll vale entonces para que gire el avión giraría así para levantar el morro lo haría con estos como veis para girar o sea si yo pulso a los lados veis aquí esto no se mueve porque lo tengo desactivado vale lo voy a desactivar y ahora le explicaré por qué y ya está creo que todos los controles están bien así que nos vamos vamos a acelerar veis que se mueve que gana velocidad pero si yo quito el freno corre muchísimo más vale y vamos a dejar que coja velocidad y como creo que está exactamente horizontal no va a levantar el vuelo solo pero si yo hago así un poquito pues ya levanta el vuelo fijaros que como dije antes al poner el centro de de masa alineado con el centro de elevación o sea el centro aerodinámico perdón fijaros que yo podría quitar el SAS y el avión pues apenas se movería ¿no? se levanta un poco pero es porque llevamos bastante velocidad ¿vale? y nada ahora bueno está la velocidad bastante alta porque son unos motores muy potentes de hecho vamos a bajar el acelerador un poquito porque eso hace que gastemos más combustible ¿vale? y vamos a alcanzar una altura de unos 3000 pies o algo así y ya nos dirigiremos al punto a ver fijaros que bueno está bien chulo esto tiene la luz encendida está bastante chulo otra cosa que dije era que íbamos a poner esto que básicamente coge aire ¿vale? de la atmósfera y se lo manda a los motores porque los motores necesitan aire para trabajar ¿vale? aquí pone bueno pues los metros por segundo que es la velocidad básicamente bueno parecida a esta porque las velocidades ya sabéis que esto marca una cosa esto otra y esto es el flujo de aire que va bajando porque cuanto más alto estamos menos presión del aire hay y por eso coge menos ¿vale? ya 4000 pies creo que me he pasado un poquito y bueno voy a explicar una cosa y es que como sabéis los aviones para girar básicamente hacen así y fijaros que poquito a poco va girando ¿veis aquí? 0.93 0.94 va girando esto del YAU ¿vale? lo desactivé porque fijaros que si yo pulso ahora para los lados se mueven estas dos aletas que les puse lo tengo desactivado porque si tú giras el avión así como lo hemos girado fijaros que esto no es tan derecho ¿vale? está un poquito girado ¿vale? y esto no cambia no sé si entendéis lo que quiero decir no estamos girando porque estas aletas lo están evitando al tener esto activado entonces lo desactivo y hacen un movimiento raro y de esta forma al girar el avión gira también o sea al tumbarlo así hacia un lado gira ¿vale? porque el centro de aerodinámica al girar así pues se desvía un poquito ese lado y eso hace que el avión gire ¿vale? y nada ahora básicamente tenemos que ir volando hasta este punto lo que voy a hacer ¿vale? es dejar el avión así tal como está acelerar el tiempo y puede que cuando edite el vídeo acelere también el vídeo para que llegue súper rápido ¿vale? entonces ahora a partir de este momento vais a ver un pequeño corte y bueno cuando estamos llegando aquí a ver estamos llegando por aquí que es donde está nuestra anomalía bueno volveré a retomar el trabajo ¿vale? así que nada hasta luego vamos a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, creo que lo vamos a conseguir Ahí está Ahí está, perfecto La pista como veis, pues No es lo mejor del mundo, pero bueno Hemos conseguido aterrizar aquí Aunque fijaros que ahora Estamos moviéndonos hacia atrás Por lo cual, lo primero que voy a hacer Es guardar un punto, ¿vale? He acelerado un poquito Para que el avión se esté quieto Y ahora no sé si se está moviendo hacia adelante A ver No sé si... A ver, voy a frenar yo a mano Si yo freno a mano 0,1, si suelto Sí, vale, lo voy a dejar así un momento Voy a acelerar A ver qué hace No se mueve, ¿no? Acelerar un poquito más A ver A ver Si es y moverse Soltar el freno Vale, ahora sí se está moviendo Porque, claro Como sin acelerar Y con el freno se movía hacia atrás Pues acelerado para que Al acelerar Con el freno quitado Se moviera hacia adelante Entonces Vamos a intentar Muy despacito, ¿vale? Teniendo mucho cuidado Con estos picachos que hay aquí Ir así rodando Hasta acercarnos allí Al monolito, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta La velocidad Porque En un cambio de nivel De estos Podemos tener un Un susto ¿Vale? Y Vale Vamos despacito Sin prisa Pero sin pausa Ahí está También se comporta Bastante bien Ahí Vamos demasiado rápido Aquí La velocidad Está bajando Lo cual significa Que tenemos que acelerar Porque la pendiente Es más inclinada Vamos a intentar Irnos hacia allí Voy a frenar a mano Vale Y ya estamos aquí Voy a frenar Del todo ya Y nos estamos Desviando hacia allá Lo cual no me gusta Intentar buscar Una zona Que sea más o menos llana Que el avión Sea capaz de estar Seguido Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Y ahora Vamos a guardar aquí Y no sé si Apagar motores Sí Vamos a apagar motores Este también Vale Pues ya tenemos Los motores apagados Quitamos el SAS Y fijaros que bueno Hemos aterrizado aquí A la primera La verdad Que bastante bien Claro ¿Por qué aterrizado aquí? Básicamente porque Bueno No es llano del todo Esta pista ¿Vale? Pero bueno No había así Pikachu Demasiado Gordo Lo he visto antes ¿Vale? Y bueno Pues tenemos aquí Nuestra primera anomalía ¿Vale? Bueno Vamos a sacar A este científico De aquí Uy Veí una cosa negra Vale La ponemos Las luces Ahí Vea Aquí Vamos a sacar Esta escalera A ver Extender Vale Esto Le construí una escalera Para que mi Carval Pudieran Oye Esto no tiene luz Ahora Vaya por él Pues nada Ya estamos aquí Vamos a bajar Al monolito Para no sé Para que nuestro Carval Lo visite Y He dicho que tenía que encontrar Un secreto Y es que yo ya había estado aquí ¿Vale? Porque Bueno He estado grabando Lo que pasa que no lo quería decir Grabando este capítulo Pero no se me ha grabado Por eso El corte de cuando estaba Construyendo el El avión ¿Vale? Y nada Pues aquí tenemos De hecho tengo una captura Que es la que usaré Ok Quizás esta me guste más Aquí así Porque se ve Este logo mejor Vale Y como decía Hombre Dejadme que guarde esto Que se Vale Aquí está Lo vamos a guardar así Vale Sí Que como decía Ya había estado aquí Porque bueno Estuve construyendo este avión Y bueno Mientras voy a volver Estuve construyendo ese avión Y bueno Tuve que parar Seguí grabando ¿Vale? Y tuve Algún que otro problema Con el archivo Porque no se me guardó bien Y bueno Pues lo vuelvo a hacer Tampoco me cuesta tanto Volver a grabar el capítulo De hecho De hecho Esta rueda que le he puesto Aquí de atrás Se la puse Porque al Cuando aterricé aquí ¿Vale? De hecho en el otro capítulo Aterricé aquí Donde tengo ratón Esta parte blanca Y subí por este Picacho Y por aquí Rodando con el avión ¿Qué pasa? Que este avión Como tiene esta rueda Aquí delante ¿Vale? Esta parte se queda así Entonces cuando pasábamos Por un cambio de rasante ¿Vale? Los motores Estaban en el suelo Y me daba miedo Que se rompieran De hecho Se me rompieron Varias veces Entonces digo Ahora le pongo Esta rueda aquí Para que cuando En vez de que toque Los motores Toca la rueda ¿Vale? Y vaya rodando Y así no se atranque tanto ¿Vale? Entonces por eso Le he puesto Esa ruedecita ahí Antes ¿Vale? Y nada Ahora vamos aquí Hacemos que nuestro Carval entre de nuevo En nuestro avión Y ya hemos visitado Nuestra primera anomalía Obviamente en Kervin En la próxima Puede que la hagamos En la luna Quizás ¿Vale? O en Mismus ¿Vale? Eso ya Ya lo iremos viendo Lo que vamos a hacer ahora Es volver a Al centro espacial ¿Vale? Bueno Lo primero que tenemos que hacer Básicamente Es venirnos aquí Y Guardar esta escalera Para que no Ofrezca resistencia Al este Vamos a encender Los motores Que le he dado espacio Pero no No funciona ¿Vale? Y ya estoy encendido Ahí va Vamos a Acercar la cámara La cámara Perdón La cámara por aquí Y Bueno Tengo que salir En esta dirección Esa es la dirección Puesta La que estoy mirando Y despegar Creo que podemos despegar Aquí mismo ¿Vale? Vamos a hacer Como los aviones En un portaaviones ¿Vale? Que despegan Y hay aquí una caída Como si fuera el agua Pero bueno Aquí la caída Es lo que es Y vamos a despegar Cómo lo vamos a hacer Ahora lo vamos a hacer Un poquito distinto Porque quiero enseñaros Los postcamadores Básicamente Voy a acelerar Esto se va a empezar A mover ¿Vale? El avión Y activaré Los postcamadores Que lo he puesto En el botón De abortar ¿Vale? Eso nos dará Muchísimo empuje Y bueno Ya cuando estemos En el aire Los quitaré Y volveremos A nuestra base Voy a activar El SAS También Así que vamos allá Aceleramos Esto se empieza a mover Quitamos los frenos Y activamos Los postcamadores Ahí está Guardamos el tren Y fijaros Los postcamadores Vamos a quitar aquí El Yao Esto nos da Muchísima velocidad Lo cual nos permite Incluso Aquí subir Así muy Verticalmente ¿No? Y fijaros La fuerza que esto tiene Esto hace una fuerza brutal Lo voy a apagar Los postcamadores Porque no nos interesa Gastar tanto combustible Que suele gastar Muchísimo combustible Y ya estamos Bastante altos ¿Vale? Ahora ojalá El avión Pierde fuerza Y al perder fuerza Pues empieza a caer ¿No? Y si os fijáis Aquí esto se ha puesto Rojito De los postcamadores ¿Vale? Esto recordará mucho A los El típico F-18 ¿No? En su Cuando empiezan a salir Unas llamas impresionantes De su parte trasera ¿No? O cualquier avión Caza ¿Vale? Caza-reactor ¿Vale? Vamos a mirar Bueno aquí queda Combustible todavía Por aquí también Queda Por aquí queda Creo que nos da Para volver Justito Bueno Otra cosa que quiero comentaros Es que bueno A ver Estamos volando Hacia el norte Lo cual no me interesa Yo quiero volar Hacia el oeste ¿Vale? Esta barra Es el norte ¿Vale? Aunque esta azul Nos marca la órbita Pero bueno No es eso Exactamente Nosotros hemos estado Si no me equivoco En esta En este pico Esta montaña grande Era la que estábamos Al lado ¿Vale? Y vamos a volver Aquí a A nuestra base Lo que voy a hacer Es igual que antes Acelerar El tiempo Aquí en el juego Y luego Cuando edite el vídeo Aceleraré también El tiempo O a lo mejor hago un corte Para cuando ya estemos Casi aterrizando Y así os he visto Pues de tener Que tragaros Todo el camino de vuelta Que básicamente Es aburrido ¿Vale? A ver Voy a Poner el avión Más o menos Derechito Ahí Lo voy a poner Para que No baje mucho La altitud Aunque estamos A 8 mil metros Y otra cosa Que os quería comentar Es que bueno Ya he estado aquí Y claro Al aterrizar En la montaña esta Podría haber Hecho una toma De superficie ¿No? De muestra de superficie Pero bueno Como ya había estado Ya la tenía Hecho Tengo aquí 166 de ciencia Que básicamente En el capítulo anterior Nos quedamos Con 30 y pico 40 y pico Una cosita así Y los 166 Que tengo ahora Es porque ya había estado aquí ¿Vale? Entonces bueno Aquí hay varios Experimentos de ciencia Que ha hecho El mod este ¿Vale? Que bueno Apenas nos da Dos contra ciencia Pero bueno Está bien ¿Vale? Este también Este también 0,4 1 Fijaros que no hay ninguno Que tenga mucha ciencia Porque ya estaban todos hechos Esto es lo que falta todavía ¿Vale? Entonces aquí Bueno Hay bastantes Experimentos de ciencia ¿Vale? Que nos vamos a Investigar Así que nada Voy a Igual que antes A hacer aquí A acelerar ¿Vale? Y nos vemos Cuando ya estamos Casi llegando A nuestro centro espacial Para el aterrizaje ¿Vale? 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 Bueno Me parece a mí Que vamos a tener un pequeño problema Con el combustible Porque fijaos Que apenas nos quedan 72 unidades Estamos aquí ¿Vale? Y tenemos que llegar a este punto ¿Vale? De aquí No sé si lo veis Ahí ¿Vale? Donde tengo el ratón Básicamente La puntita Pues ahí Y nos vamos a llegar Obviamente Entonces Voy a hacer un amerizaje ¿Vale? Yo básicamente Consiste en aterrizar en el agua Pero eso va a ser Cuando se me gaste el combustible Lo que voy a hacer Es Esto Acelerar al tope Y subir Porque como este avión Lo he construido Y tiene bastantes alas Yo creo que va a planear bastante Y a lo mejor Habrá la posibilidad De que nos permita Fijaros que ahora el combustible baja muy rápido Eso es por los quemadores ¿Vale? Esto sube bastante rápido La verdad Para ser un avión 10.000 pies Voy a ponerme así Para que coja muchísima velocidad A 12.000 pies ya está bien Ahí está Y cuando se acabe el combustible Pues acortarán los motores Y Santa Pascua Es que claro El combustible Tenía que haberle puesto Quizás más combustible Este avión Pero eso supondría más peso Y más difícil más de bajar Etcétera, etcétera Y tampoco nos interesa eso Bueno, fijaros que vamos Bastante rápido Nos quedan ya 10 unidades Estamos aquí Es que no vamos a llegar Vamos, ni de coña Ni de coña Pero bueno Aterrizaremos lo más cerca posible 3, 2, 1 Y se nos acaba el combustible Ahora Vale, vamos a hacer así Que bueno Esto parece que está funcionando Pero no está haciendo fuerza ninguna Así que Vamos a apagar los motores Para que así por lo menos Deja de hacer ruido Y dejaremos el avión tal que así Vale Voy a acelerar el tiempo Porque bueno Tampoco Nos interesa mucho Esto Aunque Estoy viendo que Eso nos impide Hacer que nuestro avión Plane Y bueno Fijaros que estamos cayendo Pero intentar Mantener La velocidad Pero es que no vamos a llegar Vamos Ni de coña Esto va a empezar a caer Ahora si está cogiendo algo de velocidad Vale Y nada Básicamente Esperar Esperar a que la altitud baja a cero Y ya está Tampoco Es muy problemático Esto porque Como sabéis Cuando una nave Aterriza Vale Que viene del espacio Aterriza A lo mejor cae en el agua O en tierra Le das aquí A recuperar la nave Y se recupera Con un avión Pues también se puede hacer Aunque Es menos lógico Porque como es un avión Supone que tú Deberías haber calculado El combustible Necesario Para Para volver Pero bueno Estábamos aquí Hemos cruzado Toda esta zona Por aquí Y estamos Medio camino Más o menos Así que tampoco Es muy preocupante La velocidad Fijaros que ya ha bajado Bastante Vale Vamos a encender Las luces Voy a poner esto aquí En vez de ir a los frenos Aunque no van a hacer Absolutamente nada Lo único que Cuando estamos en el agua Sacaré el tren De aterrizaje Y eso Nos frenará Casi en seco Vale Y bueno Electricidad no baja Básicamente Porque tenemos aquí Estos paneles solares Y muchísimas baterías Estos paneles solares Pues están Dando un punto Un punto y pico De electricidad Cada uno Y hay cuatro Así que Son grandes Vale Son así Dos grandotes Estamos ya casi En el agua Voy a Desacelerar el tiempo Y hacer que esto Levante el morro Aunque no frene más Pero Nos va a servir Para aterrizar Vale Lo vuelvo a hacer 200 metros 100 metros Estamos ya casi En el agua Y a ver Cómo hacemos Nuestro aterrizaje De emergencia Voy a intentar Frenar Ahora os veis Que casi se mantiene El avión Es decir Se mantiene Que no desciende Vale 12 metros Aterrizaje Aterrizaje suave Vale Ahí se ha girado Un poquito Sacamos el tren De aterrizaje Vale Quitamos el SAS Claro Ahí se ve El tren De aterrizaje Voy a recoger Ya Vamos a sacar A este Porque eso nos da Una muestra De superficie En el agua Que siempre está bien Y ahora Lo volvemos a meter Y nada Recuperamos nuestra nave A ver Si nos deja Oye Se está moviendo Pone que se está moviendo El avión ¿Por qué? Es que hasta que no se pare No me va a dejar Como si hubiera corriente No sé Una cosa muy rara ¿No? Ahora Pues nada Hemos aterrizado aquí Y recuperamos nuestra nave Y a ver Lo que nos han dado Vale Carga aquí un poquito Nada Sabemos que la próxima Va a ir a poner Más combustible Básicamente Bueno 185 de ciencia Nos ha dado 20 puntos Pero bueno Teniendo en cuenta Que en el capítulo anterior Lo dejamos en 30 y pico Pues nos ha dado 100 y pico de ciencia ¿No? En los dos viajes Que he hecho Bueno Esto ha cogido Quizás algo de experiencia Y ya está Estamos de vuelta En el centro espacial Y nada Lo vamos a dejar por aquí Hoy Vale Espero que les haya gustado Mucho esta misión Y nada Como siempre Suscribíos al canal Para más vídeos como este Le dejáis un buen like Y comentáis lo que os parezca Hasta luego Al marzo Adiós